Esta es una exposición de dibujo contemporáneo Estamos en la cafetería La Especial, nos acabamos de comer chorizo Y nos vamos a meter un guaro Esta es la última canción, se llama Reggae para la Ciudad Se llama Reggae para la Ciudad Se llama Reggae para la Ciudad ¡Oh! 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 Oh! 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 Noche de su realidad en la bahía Amada mía, salte del mar Que te va a picar un agua mala Amada mía, de la noche Que te va a negrecer más Más, más, noches en el mar Que te va a negrecer más ¿Qué suena? Dale cacho al chiquito ¿Y qué lo hunda más? Dale cacho al chiquito ¿Y qué lo hunda sin parar? Dale cacho al chiquito ¿Qué suena? Dale cacho al chiquito ¿Qué suena? Dale cacho al chiquito Dale cacho al chiquito Ya dañó el chiquito, ya lo volteó Ya le cayó el chiquito Ya le dañó el chiquito Mi amigo Juan Es que él conoce el vallenato Sabe que es bajano ¿Cómo se llama? Este vallenato lo confuse cuando vivía en Cantadena Estaba enamorada de una mujer muy linda Se llama... ¿Taisa? ¿Taisa? ¿Hay Taisa? Se llama este vallenato No puede decir nada No puede decir nada No puede decir nada Altaísa se llama ahora No sabe quién es pero... Como sé que a ti te gustan estos ritmos Voy a hacerte un bonito vallenato Voy a hacerte un bonito vallenato Como sé que a ti te gustan estos ritmos Voy a hacerte un bonito vallenato Caminando de mañana bajo el sol Recibí la inspiración por allá de lo más alto Caminando de mañana bajo el sol Recibí la inspiración por allá de lo más alto Para la mujer más linda que conozco Te la hago porque eres la más bella Para la mujer más linda que conozco Te la hago porque eres la más bella Melodías que me salen del alma De las flores que tú sembraste en ella Melodías que me salen del alma De las flores que tú sembraste en ella ¡Ay, Taisa, yo te amo! ¡Ay, Taisa, yo te amo! ¡Ay, Taisa, yo te amo! Con toda mi pasión, con toda mi alegría Y como a mí también me gustan estos ritmos Por la noche yo seguía componiendo Como a mí también me gustan estos ritmos Por la noche yo seguía componiendo Y la luna me dio tu nombre Me dio tu rostro y me dio tu beso Y la luna me dio tu nombre Me dio tu rostro y me dio tu beso ¡Ay, Taisa, yo te amo! ¡Ay, con toda mi vida! ¡Ay, Taisa, yo te amo! Con todo el corazón, con toda la alegría ¡Ay, Taisa, yo te amo! Con toda mi pasión, con toda mi alegría Pa-ra-pa-pa, pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Ay, Taisa, yo te amo! ¡Gracias! No es el eco de protervas intenciones Ni el incendiario grito de batallas perdidos desde siempre con la temblorosa y asustada Agar por razones menos épicas pero más falaces y mundanas antes que Aarón y Moisés conocieron el desierto alejados, separados, arrancados de Yahvé excluidos de la corte, de los santos, de los sabios y de los buenos guardaron su tristeza, su impotencia, su indecible rabia en la doble joroba de sus pacientes camellos de apacibles ojos e incansables almas fatigaron sus infinitas caravanas en la dolorosa búsqueda del agua salvadora del oleoso dato y de la protectora sombra de la solitaria y orgullosa palmera centenaria después de incontables lunas perdida ya la memoria de terribles y sangrientas batallas de heroicas gestas y conquistas bajo la verde bandera del profeta iluminado por el mismo Gabriel que otrora anunciara e iluminara al también profeta del amor y de la guerra al final de la lenta marcha anclados los aduares abiertos los pozos tejidos los albornoces pero siempre brillantes y dispuestos los alfanges y las dagas retorna la mano milenaria del hermano de la oscura sombra de los tiempos y vuelve a lanzar a la temblorosa agarra pero hoy ya con fuerza atronadora y violencia atada a las banderas del profeta hace sentir su grito su eco ese sí de dolor y rabia Bismillah Rahman Rahim batalla a la a la si Y por eso es que a nadie le importa de la vida que quiera vivir.